Sí, 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 pero hay distintos niveles de energía, dependiendo del nivel de conciencia. Cuando no hay una conciencia, nos conectamos a nivel de la fuerza bruta, de la fuerza impera, la fuerza de la selva, del más fuerte, y desde ahí son niveles muy bajos. Estamos en la selva. Estamos en la selva. En una selva, para nuestra vergüenza, porque es de toda la sociedad. Sí, es de toda la sociedad, pero ¿sabes qué, Pepe? Yo estoy convencida que a donde tú pones tu atención se va tu energía, y a todo donde tú le pones atención crece. Entonces, si yo le pongo atención a todo lo malo que está en este país, eso crece. ¿Por qué no empezar a ponerle atención a lo que sí hay, a lo bueno que tenemos, a lo que México produce, a lo que sí somos, al orgullo de lo que tenemos, para que eso crezca? Estás proponiendo en tu último libro. Sí. Es el 16. Hemos estado aquí, tú y yo, ya somos brothers, de que cada vez que haces un libro vienes aquí, y nosotros con tu presencia, y nos explicas tu libro. Y en esta ocasión se llama tu libro, Energía, tu poder. Sí. Descúbrela, transfórmala, utilízala, de Editorial Aguilar. Sí. Es un, bueno, todos los estudios son éxitos de venta. Muchas gracias, Pepe, pero ¿sabes qué es? Que estoy convencida que la energía nos afecta a cada instante de la vida. Nos afecta física, mental, emocional, espiritualmente, y en el ambiente. Y quiero hacer consciente al lector de aquello que no vemos, pero que sí nos afecta. El hecho, por ejemplo, de tener aquí frecuencias entre nosotros de radio, de televisión, bueno, el puro hecho que nuestra tierra gira a 105 kilómetros, 105 kilómetros por hora, y a su vez a 107 mil kilómetros por hora alrededor del sol, eso genera una energía, una frecuencia que el hecho de que no lo veamos no significa que no existe. No podemos negar que eso exista, como no podemos negar que el corazón genera una energía que afecta al medio ambiente. Entonces, estar consciente de ser... ¿No es la cabeza la que da la energía? No, 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 no. A ver. El corazón, el corazón es un órgano eléctrico, y como cualquier órgano eléctrico, genera un campo electromagnético. Y da toques a veces, ¿eh? Ciertamente da toques el corazón. De todo tipo, ¿eh? De todo tipo, sí, para bien y para mal. Para bien y para mal, y para los sentimientos. Estoy de acuerdo. Bueno, ese campo electromagnético, una energía es una emoción en movimiento. Esa emoción genera una energía, una energía genera una vibración, una vibración genera una frecuencia, como tu estación de radio. Y esa frecuencia lleva información. Entonces, esta energía que mi corazón está mandando, tu corazón lo está recibiendo y lo está traduciendo como antena de televisión. ¿Te acuerdas de antenas antiguas de la televisión? Sí, las de conejo. Ajá. Tu corazón está, ¿cómo se dice? Transformando esa información y mandándotela en percepciones de cómo me sientes. Me sientes en un modo de hospitalidad o de hostilidad, que todos lo hemos sentido, Pepe. Y el corazón es el que siente, pero como en la cabeza... ¿Tú qué sientes aquí? ¿Hospitalidad o hostilidad? Ay, bueno, Pepe, por favor. Una enorme hospitalidad de años, una amistad y mucho cariño de años y el apoyo tuyo y de toda la estación de Radio Fórmula, gracias a don Rogerio Azcárraga. De veras de años, años. Somos de estación hermana y así los considero y así siempre me han tratado. Bueno, Gabi, pues te estás aquí muy metida con el tema de la energía. ¿Le vas a explicar a la gente qué es la energía, cómo utilizar la energía? Sí. A ver, ¿qué pasa? Imagínate que amaneces un día sin energía física. Tú dime si puedes producir, si puedes trabajar, si puedes disfrutar. Imagínate que no puedes moverte. ¿Alguna vez te has quedado así, sin energía? Bueno, en lo personal... Sin pila, pues. Pero sin pila, cero. ¿Te acuerdas ese anuncio de hace 10.000 años del cótex, de las pilas que se quedaba sin... Sí. El osito sin... Sin energía, claro. Sin energía. Bueno, en verdad ahí es cuando yo aprecié, a raíz de una operación que tuve de tiroides, aprecié lo que era la energía física. Te das cuenta que de veras energía significa vida, significa salud. Cuando tú estás enfermo de algo, no importa si es una gripa o una enfermedad más seria, lo primero que se te va a beber es la energía. Es la primera manifestación de que no estás en tus óptimas condiciones. Pero somos seres de energía, somos seres eléctricos. Y todos los días amanecemos con distintos niveles de energía. Tú nos dices en tu libro cómo recuperar la energía cuando la perdemos. Exacto, exacto. De eso se trata. De hacernos conscientes... Piensa en una persona que está muy enferma, que tiene pronósticos terribles sobre su salud, que no tiene fuerza ya, que no quiere seguir... Bueno, yo lo viví con mi papá, o sea, con Parkinson, 25 años. Con don Joaquín Vargas, por supuesto. Sí, 25 años, lo vi cómo se fue apagando como velita, cada vez con menos energía. Pero sabes que lo sostuvo y sabes cuál fue el ejemplo que nos dejó a nosotros, a sus nietos, el ejemplo de la actitud. Cada vez que le preguntabas, papi, ¿cómo estás? Mejorcito, amiga, mejorcito. Jamás decía, yo aquí mal, cada vez peor. No se me optimizaba. Jamás. Cuando la vida te presenta un reto, Pepe, tienes dos caminos. Viste, Edith González, cómo se defendía de la fatalidad. Gran ejemplo de actitud. De energía. De energía, pero es que hay dos fuentes de energía, tu corazón físico y tu corazón emocional. El de la pasión, el del entusiasmo, el del amor por la vida. Y eso te da más fuerza quizá que el corazón físico. ¿Te acuerdas de esa anécdota de la abuelita que cargó un coche para salvar a su nieto? Sí, sí. Bueno, ¿de dónde crees que esa abuelita sacó la fuerza? Del corazón. Del corazón. De esa pasión. No de los músculos. No, no, no. De la pasión, de la emoción. Del amor. Y esa fuerza, esa energía no envejece, no necesita dormir, no necesita alimentarse. Es una energía que todos tenemos y ahí está disponible, solo falta conectarnos con ella. ¿Cómo me conecto con ella? ¿Cómo me conecto con ella? A través de la gratitud, de ver que sí tengo, del silencio, de meditación, de la oración, de estar conmigo, Pepe. Pero estamos tan metidos en las pantallas que cada vez más nos alejamos de nuestro centro, de nuestro interior y ahí es donde está la fuente de poder, ahí es la verdadera fuente de energía para enfrentar todo lo que la vida nos separa. Y yo puedo enfrentarla desde dos lugares, desde la victimización o desde el claro que puedo, es mi oportunidad de demostrar de qué madera estoy hecho y agarrarme de la camisa y sacarme adelante. ¿Sí me explico? ¿Qué más nos dice tu libro? Pues bueno, mira, energía en el ambiente, por ejemplo, ¿qué sucede en una sobremesa? Porque la familia a veces estamos a gustísimo, tres horas después de que acabó la comida y nadie se quiere levantar. Ni al baño. Ni al baño. Es un pegamento que es intangible, pero que se siente, ese sentimiento. La familia es una fuente de energía como concepto. La familia, los amigos, el sentido de pertenencia a un grupo, a intereses en común que tienes con una tribu de amigos. Eso es lo que más te ayuda a fortalecer ese corazón místico, el sentido de pertenecer a una tribu. Somos seres antropológicamente sociales. Necesitamos a los otros para sentirnos bien. Nadie puede vivir solo. Me acuerdo de mi papá que decía, llórate pobre, pero no te llores solo. Bueno, entonces necesitamos, bueno, regresando a la energía que se da en una sobremesa, tú te puedes sentir pegado tres horas ahí, porque todos estamos emanando y absorbiendo esa energía bonita, pero basta, y también a todos lo hemos vivido, que uno en la mesa está enojado o molesto, para que empiece a contaminarse, porque son muy contagiosas las energías, empieza a contagiarse y de pronto todo el mundo diga, ay, ¿sabes qué? Si me olvido, tengo una cita, ya me voy. Y todo el mundo se va. Es esa incomodidad que no la podemos traducir en palabras, pero que se siente. Y lo mismo pasa con las personas. Tú sientes a las personas, Pepe. Y tú con la experiencia que tienes de entrevistar por años a mil gentes, tú seguramente has desarrollado esa sensación de leer a las personas, de sentirlas cuando son auténticas, cuando no lo son, cuando te están metiendo. Claro. Vamos a contar. Por supuesto, ese es el callo que se desarrolla de una gente que tiene horas de vuelo en determinada profesión, que aprendes a sentir a la gente, ¿no? Y eso es energía. Esa energía es leerla, sentirla. Todo esto vamos a encontrar en las páginas de Energía a tu Poder. Pues te garantizo que va a tener muchos, miles de electores interesados justamente en rescatarnos a nosotros mismos en este momento. No dejarle al gobierno que venga a salvarnos de qué. No. Empecemos cada uno, ¿no? Pongamos la parte que nos toca cuidándonos a nosotros mismos en esos términos. Y aplicando la mejor energía en lo que hago, en lo que transmito a mis hijos, en la seguridad del amor en la familia, a los amigos, en lo que envuelvo mi trabajo, ¿con qué energía? Con energía de amor, de si se puede, vamos adelante. En lugar de estar poniendo tanta atención en lo que no hacemos bien, caray. Pues sí, te estoy leyendo aquí que tienes los 16 libros que has escrito, este es el último. Sí. Has vendido más de 2 millones de ejemplares. Sí, sí. Gran éxito, mucha energía de Gaby Vargas. Es pasión, es pasión por mi trabajo. Y talentos. Muchas gracias, Pepe. Y buscan ese tipo de superación, lo cual es... ¿Y qué te llevó a esto entonces? Porque los libros anteriores te habían llevado por otros caminos. Exacto, otros temas, también profundos, serios. Pero este sí me sorprendió. ¿Sabes qué pasa? Que cuando de veras me operan... Porque tuviste una experiencia personal que te hizo ver hacia adentro, ¿no? Sí, cuando me dicen tengo cáncer en la tiroides, pues la palabra cáncer como siempre te hace hacer un alto en el camino, y cuando me di cuenta de que no tenía energía, yo casi escribía la palabra energía, ponía signo de interrogación, así como energía, me suena como a New Age, como a medicina alternativa, entre comillas, ¿no? No le creía. Pero luego me fui a certificar a San Francisco con los científicos de HeartMath Institute, y ahí entendí que la energía del corazón se mide en hertz, y afectamos al ambiente de la conciencia, afectamos a la familia, afectamos al trabajo, lo que yo estoy pensando. ¿Has tirado una piedrita en el agua? ¿Cómo se hace una ondita así? Sí, sí, se expande. Bueno, tira cuatro piedritas, y vas a ver cómo las ondas empiezan a contagiarse unas con otras. Es inevitable. Y además es bellísimo espectáculo. Eso sucede con el corazón. Entonces nos contagiamos constantemente. Entonces ser conscientes y responsables de que estoy aportando a la energía de la conciencia. Gaby Vargas es maestra certificada, y lo acaba de decir, de HeartMath Institute y de Enneagram Worldwide. Sí. O sea, no está... porque se le ocurrió... Ay, no. No, 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 no. No tengo ya años de ver hacer la búsqueda personal propia. Sí, es creíble, pues. Todo lo que dices es creíble. No, no, todo está basado en ciencia. Está sustentado. Todo está basado en estudios de universidades, en científicos, todo. Y eso fue lo que me fascinó a mi lado izquierdo del cerebro racional, que cuando vi que se podía medir en hertz la energía que emanas... Y que te dice el lado derecho en emocional. ¿Qué hiciste bien? Claro. Sí, por supuesto. Sí, pero él siempre estaba el cuestionador de ¿será o no será? A la hora que te lo comprueban con ciencia y lo puedes medir en hertz. Tú sabes que tú, cuando estás en la gratitud, estás en una frecuencia de 0.1 hertz. Esa es la gratitud. Eso significa salud, porque lo primero que afecta son tus células, tu sistema nervioso autónomo, tu sistema inmunológico. Pero la vibración del planeta Tierra es 0.1 hertz de la naturaleza del universo. Entonces, cuando tú estás en gratitud, te empatas, te... Te sintonizas en la misma frecuencia de la Tierra, de la vibración. De la vida, de la vida, pongámoslo así. Pero cuando estás enojado con la vida, estás abajo de 0.200. Y eso le abre las puertas a la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!